Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estas son las cuentas del piloto neerlandés Max Verstappen para que sea campeón en la siguiente competencia la Fórmula 1 de esta temporada 2022, o sea el Gran Premio Singapur y bueno, como sabemos el corredor neerlandés tendrá su primer matchball en un circuito en el que nunca ganó, pero en el que parte como favorito frente al monigasco Charles Leclerc y bueno, además quiero decirle que estoy apostando más que nunca por el piloto holandés Max Verstappen para que gane el campeonato en la próxima competencia del Gran Premio Singapur así que le deseo suerte al holandés para que obtenga su segundo título en este mismo Gran Premio, o sea en el circuito Marina Bay y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno en contra de lo presumible en el mes de marzo la temporada de la Fórmula 1 podría quedar ya resuelta en la siguiente competencia el Gran Premio Singapur con cinco grandes premios por delante siendo uno de los títulos adjudicados con más anticipación de los recientes años y bueno y es que la temporada del piloto neerlandés Max Verstappen se resume de modo bastante sencillo abandonó por fiabilidad de la primera y tercera competencia un tercer puesto y un segundo lugar y once triunfos siendo su peor registro el séptimo en el circuito de Silverstone aquella competencia donde una pieza le rajó el fondo del monoplaza volviéndose extremadamente lento y bueno con tal cantidad de puntos, 335, el piloto neerlandés posee su primera bola de partido en Marina Bay o sea el circuito urbano Singapur de noche donde eso sí no depende de sí mismo, las cuentas son más bien sencillas Max requiere salir de la competencia nocturna con una ventaja de 138 puntos que sería lo máximo que quede por decidir y bueno la ventaja actual del piloto neerlandés respecto al monegasco Charles Leclerc es de 116 puntos aumentando hasta 125 al hablar del mexicano Checo Pérez o sea Sergio Pérez o de 132 teniendo en cuenta George Russell del equipo Mercedes-Benz Carlos Sainz está a 10 puntos de quedar fuera de la lucha por el campeonato la misma de la que quedó apeado el británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton en el reciente Gran Premio Monse y bueno, dicho de otro modo el piloto neerlandés Max Verstappen necesita sumar 22 puntos más que Charles Leclerc y 8 y solo 13 más que Checo Pérez en el dicho Gran Premio Singapur y bueno, esto es prácticamente dar por hecho un triunfo del piloto oficial del equipo Red Bull Racing algo factible y un abandono Charles Leclerc algo que el corredor monegasco nos sufre desde la rotura de los grandes premios de España y Baku y el fallo de pilotaje en el Gran Premio Paul Ricard y bueno, no será sencillo que el piloto holandés se proclame campeón en el siguiente Gran Premio Singapur incluso es posible que ni el equipo lo prefiera porque la siguiente competencia es nada más que la casa de su motorista o sea Honda, el Gran Premio Japón y con toda una semana libre por delante siendo un lugar mucho más apetecible para una celebración si bien en estos casos siempre se asegura que cuando ante mejor y raro será que en Suzuka no se invierta la necesidad de siendo el piloto monegasco Charles Leclerc que necesite ganar y que Verstappen abandone algo que se vuelve bastante difícil y bueno, sea como fuera el título de este 2022, el segundo del piloto holandés Max Verstappen convirtiéndose en bicampeón mundial es solo cuestión de tiempo y por primera vez desde la era híbrida Red Bull Racing podrá acompañarlo con el campeonato de constructores o sea de escuderías y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao